Hoy vamos a hablar sobre el pecado Bienvenidos a Catholic Stuff, el programa ideal si quieres evangelizar al mundo Soy tu pecador, Pablo Fernández Hoy en día se vende la trola de que el pecado no existe Pero ¿sabes qué? Sí existe Algún listillo puede estar pensando ahora ¿Cómo puede existir el pecado si Dios es bueno? Pues el pecado existe porque Dios nos ha creado libres No ha querido forzarnos a amarle ¿Sabes? La verdad es que no lo entiendo Lo fácil que es Bueno, ¿qué? ¿Vas a amarme o no? Déjame salir, no voy a amarte Pues nada, ahí te quedas Dios nos hizo libres para poder escogerle libremente Seguro que os suena esto Eh, Adán ¿Te acuerdas de lo que nos dijo Dios sobre este árbol? Sí, que no comiésemos de su fruto Sí, eso pues Resulta que ha pasado una serpiente muy maja por aquí Y bueno, ya sé lo que vas a decir Pero mira, prueba, está buenísimo Eh, probablemente no deberíamos de estar haciendo esto Por este acto de desobediencia Ha entrado el pecado y la muerte en la creación Sin Jesucristo, gracias al sacrificio en la cruz No podríamos habernos salvado por el pecado original A raíz de esta caída tenemos lo que se llama concupiscencia Dicho de una manera más sencilla Es lo que nos inclina al mal Hola Pablo Mira Luis, ya verán O sea, acabo de encontrar aquí un vídeo Es una pesada, mira, mira Mira, mira Luis, ¿sabes qué? Siéntate Gracias Las leyes de lo que está bien o lo que está mal Están escritas en nuestro corazón Pero a causa de esta concupiscencia Dios tenía que aclararnos las cosas aún más Dándonos los diez mandamientos Son como instrucciones para nuestro alma Para que seamos felices y para ayudarnos a llegar al cielo Pero a veces no seguimos estas instrucciones y pues... Luis, he estado mirando el manual del coche y me parece que la gasolina no vaya al motor sino aquí afuera Tú y tú, Manuel, dejadme a mí, es mi coche Pero que sí que lo pone el manual, mirad Me caso de echar la gasolina aquí afuera Déjame en paz Bueno, vale, pero como yo quiero, ¿eh? Como yo quiero Luis, me parece que yo no me refería a esto, ¿eh? Seguro que esto no es una buena idea Tengo que encenderlo ¿Ves mi coche? Yo sé cómo se hace Wow, Luis, seguro que esto no es una buena idea Estos vídeos parecen exageraciones Pero son lo que en realidad hacemos cuando rompemos el manual que Dios nos ha dado Hay dos maneras de incumplir los diez mandamientos Acciones y omisiones Vamos a verlas La primera manera de cometer un pecado es con nuestras acciones Obrando, hablando e incluso pensando Menudo soberbio Siempre pensando en ti mismo Te crees el abrigo del mundo Me das asco Y siempre con tu maldita taza de té ¿Cómo me gustaría partirte el cuello? Pues, ¿sabes qué? Te lo mereces Tío, ¿qué haces? Eres un p***o de mierda, ¿sabes? Es que estoy harto de ti, hasta las narices Eres un p***o de mierda Muchas veces la gente piensa en las palabras y en las acciones Pero olvida que también los pensamientos pueden ser un pecado Por ejemplo, pensar mal de un vecino A ver qué le paso en el coche ¡Au! ¿Seré torpe? Pues ahora necesitaré un gato Y de dónde lo saco ¡Ah! El vecino Creo que tiene uno Espera, espera La verdad es que este vecino Es un poco raro Igual no me deja el gato Tan maniático Y además Ahora que lo pienso No me cae nada bien Es más borde Ya verás Seguro que se lo pido Y no me lo deja ¡Qué tío! Y eso que yo le presté Lo otro día un martillo Y ni siquiera me lo devolvió Ya verás ¡Jo! Vaya vecino Este es lo que no hay ¿Quién se cree que es? ¿Y qué le he hecho yo? Seguro que me tiene manía Lo sabía ¿Pues sabes qué? Alguien le tiene que dar una lección a ese creído Y ya verás Se va a enterar ¿Sabes por dónde te puedes meter tu gato? Pues por el... ¿Mi gato? Venga tío va Te pongo puesta También no actuar puede ser un pecado Por ejemplo Si ves que le pasa algo malo a alguien Y no le ayudas Está mal Pero es aún peor Si ves que este mal Es un pecado Por ejemplo Si tus amigos empiezan a blasfemar O a decir guarrerías Y tú no dices nada Es un pecado de omisión por tu parte También Si no evangelizas a los demás Pudiendo hacerlo Y cuando hay muchas almas Que están viviendo mal Es un pecado grave Después de haber hablado De las dos maneras De cometer pecados Vamos a hablar De los dos tipos De los pecados Según su gravedad Mortales y veniales Un pecado mortal Es un pecado que mata el alma Si mueres con un solo pecado mortal No confesado Vas directamente al infierno Pero ¿Qué es un pecado mortal? ¿Sabías? Hay tres requisitos Para que un pecado sea mortal El primero de ellos Es que sea materia grave El segundo Es que tengas pleno conocimiento De que es malo Y el tercero Es que seas completamente libre Cuando lo haces Vamos a poner un ejemplo Venga Venga Métete Métete Salta Vamos hombre Cógelo Venga ahí Eso Salta Salta Hola Luis Hoy es domingo No deberías ir a misa No deberías ir a misa Sí bueno Ya sé que está mal Pero Es que tengo muchas cosas que hacer Tengo que estudiar ¿Qué haces ahí con el móvil? Te veo Fácilmente podrías ir a misa Te oigo Te oigo Túnel Se corta Luis Sigo aquí Soy omnipotente Eso es pecado mortal Tenía plena conciencia De que lo que estaba haciendo Era malo También tenía plena libertad Es decir Que si quisiera Podría haber ido a misa Y por último Comete un acto de materia grave Pecado mortal Y ya sabemos las consecuencias Si alguno de estos tres requisitos No se da Sigue siendo un pecado Pero un pecado venial Por ejemplo Si una chica se viste Indecentemente Sin saber que esto induce A otros a pecar Es un pecado venial Ahora mismo Puedes estar pensando Jobar Soy un pecador ¿Quién puede salvarme? Tranquilízate Tengo una solución Cristo Ha muerto por tus pecados Para librarte de ellos Y abrirte las puertas del cielo Esta semana Lo que te recomiendo Es que vayas a confesarte Estés en pecado mortal o no Es bueno que recibas Este sacramento frecuentemente También podéis seguirnos En Twitter o en Facebook Donde podéis ayudarnos A difundir los episodios De Catholic Staff Y recuerda Dios tiene un plan para ti Para hacerte feliz Hasta la próxima ¡Gracias!